jajaja jajajaja jajajaja como estamos señores yo soy el gordo de soyaciti este día me acompañan aquí mis hermanos hola claro también mi hermana pero enséñate asi señores estamos en camino a miramundo precisamente este día uff podemos ver que René nos va empanizando definitivamente me encantan las harinas pero miren que bonito allá va René ve miren que chulada este lugar señores que lindo eh se nos viene una nueva aventura se nos viene una nueva aventura venimos porque vamos a ver bueno primero vamos a saludar a a René luego vamos a decidir que que vamos a hacer mañana acá en el posiblemente vayamos al pital nosotros vamos a dormir ahora en el pital pero esta es la introducción posiblemente mañana sigamos con este video he preparado para que ustedes vean que ojo de loca no se equivoca esta loción esperate pero necesito vamos a cerremos hijos que nos van empanizando y tampoco es que vamos a llegar miren me voy a echar de esta loción y vamos a detectar si René siente los olores de los hombres no hombre si esta mierda si tiene si tiene y Alemania la pobreza me esta respirando aquí en la nuca Marci no hombre pero va que con un poquito ya se siente si ya se siente espérate ya ya demasiado ya te echaste si se siente si se siente es que tu quieres si se siente echate mas tu tienes planes malevolos vamos a ver entonces vamos a ver si René puede sentir la esencia del hombre y eso quiere decir que le estan funcionando las hormonas femeninas vamos no hombre este cerote nos va suerte que ya cerramos pero así es René el encantador de empanizador a él le gusta eso de empanizador ahorita nosotros no vamos a dormir acá allá va René yo creo que él viene con alguna otra otro este compañero de él y quizás si van se van a torear en la noche ellos vea y este nosotros solo venimos como a conocer digamos vea wow que bonita vista andamos del lado de los planes y nosotros vamos por el lado de aquí es como buscando para Miramundo aquí es como buscando Miramundo y nosotros vamos para y nosotros vamos para el Pitala allá vamos a dormir o sea que vamos a a llegar de noche literal si hombre que bonito mira uy por cierto creo que aquí no entra carro carro así bajito no si para arriba no no tiene que ser 4 por 4 wow mírenme que bonito wow así que vamos a ver donde se va a quedar René y luego seguimos nosotros y les vamos a mostrar puede ser que les mostremos dos opciones donde quedarse acá vea si así que sigamos el que iba allá adelante se le cuelan los frijoles vea va que se le miraba un poquito si lo vieron usted si va que como que le entra a la le entra a la le entra a la vamos a ir a ver tal vez wow mira mira tranquila que le voy a enseñar mejor si no me machuqué me machuqué me machuqué me machuqué me machuqué me machuqué son unos iglú están haciendo unos iglú oh man OMG quiero ver como es la cosa ahí si ah no son glamping glamping esa es la cosa en forma de iglú ey que informa mira que chivo está al lado cantamos una canción de fondos en copyright cualquiera de los dos no sé y y y y y y y y y a y 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 Mi hijo tiene talento Te rías de la mejor pieza Mira esta casa Que bonita Aquí tenemos una cabaña Pero está hermosa Te voy a decir que Donde nos vamos a quedar nosotros Es un poco más rústico Para vivir la experiencia Pero aquí está Me imagino que es nuevo Ya vamos a ver si podemos pedir la información Está ahí un lugar para Para hacer la barbacoa Y tenés la vista No sé si puedes ir a ver allá Aunque hay gente ahí Tienen este pedazo que se ve ahí Es espejo Es de vidrio Y se ve todo el atardecer Vale mil veces la pena Yo decía que era de los planes Pero es Miramundo Si dije Miramundo Ya te dije Miramundo Es que hay una parte Mira te presento a mis ojos Mucho gusto Hola Mucho gusto Bien y vos que tal Como seguís No sentí un olor a perfume Yo les dije que ese cerote Podía ser Se echó solo para usted Sí ¡Viva los novios! ¡Viva! ¿Este lugar cómo se llama? Por si acaso la gente quiere Espérame Se llama Villa Montana Villa Montana Montana Es Miramundo Pero mira Está muy moderno Está lindo Está cómodo Amplio Y ya Por cierto te puedes tomar Una foto tumblr Aquí Una foto tumblr ¿Qué es esa cosa? Una foto estética Pues Sí Esa es una foto tumblr O sea No te podía Pon las fotos tumblr No Estética pues Lo de ahorita No 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 Un poquito más en medio Sí Espérate Una foto Una foto tumblr Como una sirena Está bien bonito No Pero va que Ese concepto De fotos tumblr No Sí Pero Sabes lo que me pasó Hace poco estaba Con unos No Es que yo me dijeron Hay tan tumblr En tu perfil Y deberías devolverlo A estético Es que es por generaciones Antes eran los tumblr Ay Entonces por eso Fue que mi hijo Dijo estético Yo dije estético Porque va por etapas Ajá Entonces sí Mira Qué lindo Se ve Para que vean Que son el caballón Agárrales Qué lindo Eso está divino Sí La verdad Súper bien Fíjate cómo es la vida Hoy quería venir Para mis vacaciones Siempre me trato De dar un tiempo Para mí Y venir Y respirar aire puro Entonces estaba pensando En venir acá Y me encontré A la gerente De este lugar En la parada De En la parada No En la bajada Que está acá Por el Manferrer Donde está el semáforo Y nos empezamos a hablar En el semáforo Y me dijo Mire Que el que no conozca Mi casa de montaña Y aquí estoy Pero es hermoso Hermosísimo Es una experiencia muy rica Busquenlo en las redes Ahí Instagram Instagram Y Facebook Villa Montana Villa Montana Así de Yo creo que es parte De aquí Eso Lo que vimos Del glamping Vean Así que muchachos Nada que ver De dónde vamos a dormir Nosotros Pero Este Es que hay Es que hay presupuesto Es para todo No No jodas Dale No Andrés No lo va a aguantar Dale vos Si es de hierro Sí ¿Cómo te ibas a tirar No pues Si es que El hierro Te va a aguantar El lazo Es el que no aguanta No jodas Eso ¿Vos qué pensabas? Dale Dale No me voy a saltar Despacio Roda 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 Así que se va la luz Esto es lo más extremo Que he hecho ¿Y ahora cómo me doy la vuelta? Poco a poco Ruedes 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 No sé Esto de ser ya La sacrificada Ya no me gusta Prieten Aprietos Prieten Aprietos Me dicen Esta vez con otra camisa Vale Esa camisa Pero no 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 Pero yo voy a seguir grabando Que si cae Va a ser un gran tamalazo No hombre Dale Dale Pero es que ya no te muevas más ¿Y ahora? Hace Hace Las poses de René Me falta el cuerpo Powerboss No hombre Mariposa Mariposa Ahí Eso cabal Va Espérate Espérate Que ahí va La cosa Que no te dicen De tomarte fotos A estética Secretos de la foto Ah no hombre Ya sé Es para hacer Expectativa Realidad Amor Realidad Un espectáculo Me quedo Y ahora Ay Espérate Ahí voy Por favor Ahí voy Espérate Por favor Te digo Espérate Ahí va Amor Ahí voy Ya Sobreviví Bien Gracias Adiós ¿Como para cuántas personas? Ocho 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 personas Sí Está súper chido René ¿Eh? ¿No te han estado Astorbando los chiches? No Vení ¿Pero qué queremos amor? No 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 Mira René viene ahora Y se va mañana En la mañana Está en papillas Así que me ayuda Este ceroto Me da la ayuda Hasta Lo que me puede comer Es una pupusa Pero La mitad Qué rica La sentí Qué delicioso ¿Vean? Cuando empezaste a comer ¿Qué te hiciste en el pelo? En tu tratamiento Dando como chivizo ahorita No Pero Pero mira más largo Sí Que le está creciendo Contame pues Cómo te has sentido Me he sentido bien Realmente Vine para olvidar Un poco esa mierda Es un estrés Vean Sí Pero La verdad es que Sí Ahorita he bajado 60 Hasta la semana pasada Sí Hasta el día Hasta el día Martes Había bajado 65 libras Me imagino que ya bajaron Sí Con lo que había bajado La cirugía Es que como Es que bajé un verbo Con la dieta Digamos la mitad Bajé Unos 30 40 Bajé Como 36 libras Habías bajado Antes de la cirugía Yo bajé Como 15 libras La semana En unos 12 Casi 15 días Y después de la cirugía Bajé Ya en mi favorita Peso 207 Empezaba 246 Qué culero Y cuando te pones Te echas un cero paso No te pones a verga rápido Fíjate que Yo al día y medio Empecé a tomar Entonces ya como que Ya me acostumbré Porque al principio Con dos Ya estaba Bien a verga Y ahorita ya me puedo tomar Mis ocho whiskeys Ya está ahí Puta Pero voy traguito Por traguito No como antes ¿Verdad? Y no estoy picando Tampoco Con la comida Sí Con lo único que pica Es con el Así Como lo que hace Bob Lo hace mi experiencia Cerote Mira Mira pues Hasta la cara Diferente Te veo Un salote más joven Bien alegre Bien vivo Ya Ya ves Ya estás viendo guapo Y así Ya me animo A quererte más Sí Estamos hablando Viva los novios ¿Verdad? ¿Verdad las chichas? Sí Las chichas aquí Las tengo ya Cómo más mierda Mira la cicatriz Guau A mí no se me nota Bien chiquita Chiquita ¿Recomiendas Hacerse la cirugía? Sí No Y aparte de que Como lo he dicho Otras veces René O sea Yo ya venía Con ese pensamiento Pero vos decís Es que no No Ese es como Como salir del clóset ¿Verdad? Ajá Y de la nada O sea Ves que un amigo tuyo Se sale Y decís Vos hay voy Hay voy también En el tobogán Ajá Y de culo Y de culo Con panteca En el tobogán Para de lisa Entonces Cabal Yo vi que este sedote Había subido Que Que se había hecho La operación Dije yo No aquí voy Y ya el doctor ángel Pues los de avante Son una gran cosa Sí Sí Lejos de la broma De verdad que son ellos Espectaculares Es un gran equipo Realmente Me gusta que ellos son bien Como Como te incluyen A su familia Me explico Porque no sabes el hecho De operar Ya es el antes Y el durante Y el después Todas las enfermeras Son súper lindas Muy buena gente La gente tiene la curiosidad Dentro de cuánto Te vas a poner la kuzuka En ya dos años Año y medio Bueno en un año Comienza el tratamiento Y eso tarda como un año ¿Y qué putas te va devastando La mona O qué se refiere Cuando No Lo que pasa Es que tengo que prepararme Por ejemplo Para que en una cirugía Mayor Pues No es una No es un implante De chiche Es algo de mucho mayor Pero Antes a eso Voy a hacer otras cositas Como la voz Por ejemplo Cosas así Pero solo con los cambios Que he tenido ahorita Si me veo Diferente La verdad Yo no he hecho mierda No me he maquillado Ni me he arreglado Ni nada Pero Pero sabes Me encanta que soy Soy yo O sea No tengo que fingir Nada de nadie Soy yo Y me siento Bien complementado Te dejas tapanuda ¿Cómo panuda? Panuda Fíjate que abrazas Que hasta acá De grande ha crecido Mira Sí Fíjate que deberíamos de hacer un día Pero no se lo voy a dar A otro cerote La idea No mejor ni la digo Porque Ay Dios Mi pregunta es Cuando tengas Miembro femenino Vas a buscar una pareja O sea Te vas a casar O primero Le vas a dar vuelo A la hilacha No No lo hago por eso Realmente Es para Ser yo ¿Me entiendes? Complementar Pero vos sos puta Pues sí Pero O sea No es que estoy pensando En algo sexual ahorita Fíjate que con la armonización Me ha bajado el individuo sexual Estoy bien tranquila Ya no es que ando buscando marido Por ejemplo No Ay no Vos no te cuenteaste al muchacho Que venía bajando allá Aquí arriba No te lo cuenteaste Porque el maje tenía desenvainado Ahí yo lo grabé Y le pregunté Y me dijo Sí Tené cuidado No voy a venir con el machete Se fue puta Miren Este No sé Yo no le creo a este cerote Si vamos a lograr ir Mañana Mañana Temprano No vamos temprano Yo no le voy a creer mucho Pero Tipos nueve Sí está bien Este Pero si se da el caso Si no lo putean en redes sociales No fuiste cerote Pero es que estamos hablando De ir al río Son pool Yo a las nueve estoy lista Todo va a tener de boca Y este maje Con este frío Vaya pero Pero listo Mañana nos vemos Y vamos a ver Qué onda ¿Te parece? Qué linda eres Te quiero mucho Somos poderosas Y recuerden Solo vamos a grabar ahorita Donde vamos a ir a dormir nosotros Y listo Nos vamos Así que bendiciones Posiblemente mañana Y traes ropa para bañarte Tengo un bikini Se te sale la mitad de un huevo Ahí salte No puede ser Yo pagaría por ver los huevos De este cerote No jurás Estás muy bueno Vamos a ver Algo me estoy en el tigre Señores sigamos Adiós Señores estamos Estamos en Este Los Alpes ¿Cómo se llama aquí mi viejo? Los Alpes del Pital Los Alpes del Pital Es la Es totalmente Diferente a lo que vos Podrías pensar Que ¿Y por qué me iluminas a mí? Porque es que Nosotros venimos de otro lugar Ahorita Que estaba allá En ¿Dónde? Que estaba vos Gorda Es allá Por los planes Sí Por los planes Pero Sinceramente El vacil De venir Por cierto Lo pueden ver En el otro video Que subimos Solo subiendo Aquí el Pital De noche Es otra onda Porque aquí está La esencia De venir a probar La nave Hay bastante Naturaleza O sea Por cierto Me estabas diciendo De que la luz Hay una reserva forestal Ajá Y aparte de eso Lo que le explicaba De la energía Es una energía Renovable Renovable O sea Que en la noche Por medio de la luz O sea Que aquí la luz No llega Sí tenemos acceso Pero el detalle Es de que Como por el tipo de bosque Entonces hay bastante Vida nocturna Ajá El problema De que haya mucha luz Por la noche Entonces eso afecta bastante Ajá Ok Me agrada Igual tenemos Un tipo de salamandra Que es única En sus peces A nivel global Ajá Los biólogos La han nombrado Como la salamandra del Pital Pero Y será Que canta esa onda O como le hace Es prácticamente un reptil Que se encuentra Entre medio de las hojas Es un reptil Pero los troncos podridos Ajá Pero es único Esa especie Aquí en El Salvador Y a nivel mundial Puta Tal vez la logramos ver Si vamos Hay muchas raíces saltadas Si vamos Eso me gusta Porque es que Uno tiene que buscar lugares Pues que sirve venir aquí al Pital Y todo Lleno de luces O sea Son conceptos diferentes Desde donde fuimos ahorita Que prácticamente Podría sentir Que estás en tu casa A venir Aquí Donde estamos rodeados De full naturaleza Esperamos en la mañana Lograr bañarnos Aguacalado Estamos viniendo ¿Qué hora son gorda? Son Las 7 y 40 Sí Qué buena aventura Ahora muchachos Sí Yo creo que les va a gustar Ajá La gente La gente Que no ha visto el video Que va a ver el video De subiendo el Pital O no sé Si va a subir antes O después Pero allá No estaba haciendo Tanto frío Como aquí No Aquí está bien helado Aquí sí está bien helado Vamos a dormir En medio De la nada Muchachos Ahí está Andamos a dormir El baño Para hacer pupú Voy Ajá Qué bien Muy bien Qué lindo Qué frío Ándale Ay perdón No te agarré Ok Ahí le queda la llave Por acá En el llave Estamos hablando Estamos hablando De ¿Qué? Mapache Pantera Jabalí Jabalí Pero mire Aquí no asustan Vea Sí Es que Cuando veníamos Se oyó como un silbido Vea Él fue Él fue El que silbó No No habíamos llegado Es que Ella está Traumada Que Está En ¿Dónde Que salió Ah En Telemundo En Telemundo Salió Que la asustaron Qué pena Con esta muchacha Es como bien Difícil Describirle O por lo menos O sea Transmitirle Lo que yo sentí En el momento ¿Qué te parece La La El concepto Que le dicen El concepto Está bien O sea Es que Estás en la naturaleza Y siento Que estoy temblando Del frío Vea Pero como eso Queríamos Mira mi brother Anda bien Que chivo Te ve el suéter De Mr. Beast A los dos Ah sí Es el suéter Del Beast Pero mira el de André Tiene Tarjeta de crédito ¿Tiene qué? Tarjeta de crédito Falsa Ah Una vez le intenté Le dije Ey poné la tarjeta En algo No funcionó Ok Señores Nosotros nos estamos Yendo Condiciones Espero que les haya gustado Vea No sabemos Qué va a pasar Si vamos a ir A Si nos vamos a morir No se sabe No si no Nos morimos en el camino Por cierto Pueden buscar El otro video Tal vez ya lo subí Eh Subiendo el pital Y subiendo esta Parte de acá Que ha sido Una aventura Así increíble Así que Nos vamos Y nos vemos En el próximo video Juegue Estamos en Charatenango De vacaciones Señores Una bendición Especial Para ustedes Gracias por llegar Al final De este video Si te gustó Recordá Dale like También dejamos Una lista De reproducción Para que ustedes Puedan ver Los videos Que ustedes gusten O pueden ver El video anterior Suscríbanse Dejen su like Y un beso Especial Para ustedes Vamos Esto fue El canal Del gordo Eso es Un beso Mua